¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? En el video de hoy les quiero mostrar este método seguro y eficaz para conseguir diamantes gratis y dinero ilimitado en Hollywood Story y lo haremos a través de una versión modificada que está disponible para Android y iOS. En este video te voy a mostrar cómo funciona el mod y después te enseñaré paso a paso cómo instalarlo. Antes te cuento que este mod tiene las mismas características y funciones que la versión original, así que casi ni te vas a dar cuenta que se trata de otra versión. La única diferencia es que este mod ya incluye recursos en una cantidad bastante alta. Acá estoy abriendo, espero que cargue y bien. Esta es la cantidad de dinero y de diamantes, también energía que ya incluye el mod, es una cantidad casi inagotable y que si quieres más solamente vas a la tienda y seleccionas la cantidad de dinero que necesitas. Mientras tengas suficientes diamantes puedes escoger billetes en cantidades infinitas. Y con los diamantes es exactamente igual. Seleccionas, esta es mi parte favorita porque en la versión original tendríamos que pagarlo, pero acá solo basta con darle un clic y ya se añaden todos los diamantes. Además me gusta que como puedes vincular la cuenta que ya has usado en este juego, significa que también puedes conservar todos los cambios que hagas dentro del mod. Y para instalarlo es muy simple, solamente necesitas abrir tu navegador y buscar esta página que se llama apphood.club. Esta es la página oficial de los desarrolladores de este mod y acá todos son compatibles con Android, con iOS y son gratuitos. Así que una vez que estés acá solo vas a deslizar y buscar el mod de Hollywood Story que está más abajo. Acá está, Hollywood Story, dinero y diamantes ilimitados. Seleccionamos y luego presionamos este botón que dice Start Injection para iniciar la instalación. Pero antes fíjate que acá sale un pequeño texto que dice que debe seguir unas instrucciones para instalarlo. Esto se refiere a que algunas veces necesitamos de una verificación de bot, como completar algún captcha o instalar alguna app de la tienda de aplicaciones. Pero nos enteraremos cuando iniciemos la instalación. Ya luego toca esperar a que se cargue al 100%. Otra cosa que me parece súper positiva es que al ser el mod directamente de la página oficial, no necesito instalar ningún programa de alguna fuente extraña y tampoco necesito hacer ninguna modificación en mi teléfono para que pueda admitir el mod. Es 100% legal y seguro y además mi cuenta no corre ningún riesgo de baneo o que me deje de funcionar. Ya se ha cargado al 100% y me mandó esta página que dice App Injected. Esto quiere decir que el mod ya se instaló exitosamente y puedo verificarlo en la pantalla de inicio. Y de momento no tuve que verificar ningún bot, pero igual ya sabes la información para cuando te toque instalarlo. Y así de fácil amigos podemos conseguir dinero ilimitado y gratis en Hollywood Story. Espero que este video te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte. Bye!